Si es que se cambie un cristal de vehículo. ¿Qué tal los expertos? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Caramba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 vieron ¡Ahí está! ¡Fuera! Ya está removido el cristal roto. ¡Vamos! Es el gordo, el más fuerte. ¿El gordo? El gordo. No, no, pero ese hombre es famoso ya. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Es el maestro David! ¡Ey! ¡A este hombre! ¡Gracias! 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 Esta cinta maestro ¿A qué hora? ¿Que le puede quitar mañana? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!